hola chicas qué tal cómo están todas ustedes sean bienvenidas a este canal icitel de moda hoy les traigo un vídeo del mercado de chico en cua como ustedes ya saben el mercado ya está abierto ya está dando servicio ya están trabajando pues ofreciendo su mercancía como ya sabemos todos a muy buen precio aquí encontramos blusitas o playeritas desde 25 pesos muy barata la ropa para poderla comprar uno mismo o también así para hacer negocio aquí encontramos miren como estas playeritas que están de moda muy bonitas como con la de los aguacates estos vestiditos también están saliendo de moda estos vestiditos cuadrados entonces si tú vendes pues podrías meter esos o experimentar o probar con esos vestiditos para ver cómo te funcionan pero como son juveniles las señoritas siempre andan buscando pues lo que está de moda y esos vestiditos cuadrados están de moda miren aquí estas playeritas que son para niña que vienen estampadas en diferentes figuras y están en 35 pesos aquí por ejemplo también ofrecen a la venta playeras para jovencitas a 30 pesos mayoreo en diferentes colores y en diferentes estampados y que también estas son vendibles porque son para jovencitas pues aquí ando caminando mostrándoles un poco de lo que se vende en el mercado de chico aquí encontramos pues playeras sudaderas y ropa también para niños como les comento aquí se puede con esta ropa pues bien hacer negocio verdad aquí también hay otro puesto grande que son playeras polo tipo polo que son para hombre y que en esos colores ropa juvenil muy bonita a muy buen precio también y como les digo como las señoritas quieren andar de moda pues son vendibles hay vestiditos y también hay pantalones que estos pantalones pues también los fabrican aquí en chico en cua hay diferentes colores y en diseños de moda pues aquí ando en mostrándoles verdad ahora fíjense que en todas las calles de aquí de el mercado o el tianguis de chico en cua pues aplican gel hay personas que están aplicando gel y pues si hay que traer aquí es necesario e indispensable pues traer puesto el cubrebocas aplican como les digo el gel en cada una de las calles miren estos chalequitos también se venden son cómodos no son estorbosos y también se venden esos chalequitos y no y están a buen precio aquí estoy en la calle de juan león que también es en el mercado chico en cua y miren este puesto que es grandísimo ofreciendo pues chamarras en todo tipo chamarras cazadoras chalecos y mucho más en diferentes diseños en diferentes colores y miren a muy buen precio ahorita están ofreciendo a la venta todo este este tipo de chamarras chamarras y chalecos y cazadoras que son en diferentes colores y en diferentes tallas aquí pues hay en diferentes tallas verdad y también en diferentes así colores y pues la verdad es un puesto muy grande y pues a muy buen precio para poder hacer negocio estos pantalones de de gos esos también pantalones son de hombre y estos se venden bien aquí encontramos unos pantalones de mezclilla que dice 120 pesos pero también hay de 130 estos de 130 son los que tienen la pretina ancha y todos son a la cintura tienen sus bolsas atrás y hay en diferentes colores que dan muy bonita forma este tipo de pantalones cuando uno se los pone ajustan la cintura y hacen forma aquí pues como les digo podemos encontrar mucha ropa para poder hacer negocio nosotros o pues para comprar barato otro puesto de chamarras y playeras y también hay chamarritas de niño pues miren también aquí ofrecen ropa de vestir faldas en todos los tamaños ya sea corta y larga pants pantalones de mezclilla hay mucho pantalón de mezclilla también para hombre que pues vienen en de moda así también los pantalones de mezclilla de mujer pues aquí encontramos como les comento pues mucha ropa para hacer negocio estas chamarras también son vendibles porque son juveniles y como les comento pues las jovencitas quieren andar a la moda miren mucha ropita bien barata y playeras o sudaderas de hombre estas blusas pues son ya para señora y también son vendibles también las piden verdad pues mucha ropita muy bonita muy barata aquí estoy en la calle buenos aires toda esta calle es la calle buenos aires y pues también ofrecen ropa a muy buen precio para hacer negocio porque la venden de mayoreo y a muy buen precio ya sea también puede hacer de una pieza pero de una pieza y es otro precio verdad ya se es más de mayoreo pues es pues más barato y o puede ser por docena o por más piezas miren los pantalones de mezclilla también muy modernos para las jovencitas aquí encontramos suéteres y chalecos y blusitas o también ropa deportiva aquí también encontramos pues puestos con ropa deportiva pues para poder hacer ejercicio verdad o sudaderas ropa de hombre encontramos también aquí y más pantalones de mezclilla miren estas playeras que se ven muy bonitas muy modernas con esos estampados muy originales pues todo esto es lo que ofrece el mercado de chikongkua a la venta y como pues les comento pues ya está abierto por ahora está trabajando los martes el sábado y el domingo en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde me han preguntado algunas personas cómo llegan aquí y pues si te vas al metro indios verdes ahí sale un camión que te trae hasta acá o también así en la central camionera del norte sale un camión para chikongkua y que también pues lo puedes tomar ahí verdad en la central camionera del norte yo me despido te agradezco por ver el vídeo lo único que te pido es que te suscribas que compartas que actives la campanita que me regales un like nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego